la cámara de comercio también envía un saludo muy especial en esta época decembrina veamos deseamos sinceramente seguir contando con su preferencia para este año 2019 y esperamos que este año que está por comenzar esté llena de amor paz sonrisas y alegría feliz navidad y pero año nuevo le decía la cámara de comercio de tuluá